¿Qué tal? Les doy una bienvenida a un nuevo video de un canal. Les traemos lo que ocurrirá en este juego de Martes de Recompensa. ¿Qué se dice al respecto de la camioneta? Bueno, ya hemos platicado desde hace algunos días que se dice que va a ocurrir en este juego. Kelvin va a ser el principal protagonista, va a ser quien figure en este Martes de Recompensa. Bueno, venimos del juego por la villa donde los azules nuevamente han ganado, se han quedado con ese beneficio. Los capitanes han sido Kelvin y Briadan y vamos a ver qué ocurrió en este juego primero y enseguida hablaremos del avance donde también Susana dice que le ha tomado por sorpresa el enterarse que Kelvin le pasa los tips de puntería hacia Londra. Muchos dicen que los azules han descubierto que Kelvin favorece a Nona y de alguna manera han descubierto la traición. ¿Será así? Pues bueno. Y aquí vemos a los refuerzos, vemos aquí a Fran Beltré ya saludando a su nuevo equipo. Vemos a Mirna al fondo y se alcanza a ver hasta ahí a Alfredo Pan. Así que bueno, platiquemos primero qué ocurrió en el juego por la villa, cómo fue que ganaron. También fue por la familia, jugaron un juego por la villa y la familia y capitanes. Así que pues comencemos. Bueno, aquí vemos a los azules que hablan acerca de la salida de Kenny Ochoa. Ellos hablan del gran aporte que estaba realizando Kenny, de cómo fue complicado para él, para Kenny Ochoa, adaptarse después de muchos años de estar fuera de Hexatlón a la competencia nuevamente. Sin embargo, ellos veían que cada vez lo iba o lo venía haciendo mejor y pues lo van a extrañar mucho. Ellos pues no querían que se fuera y menos Kenny porque pues les aportaba mucha armonía ahí en el equipo. Y hablando del equipo rojo, bueno, aquí lo tenemos. Ellos hablan de la eliminación, el venado habla pues de la tensión, de la adrenalina que vivió ahí en el circuito que una vez que suena el siluato pues dice que él únicamente estaba enfocado a ver qué ocurría al frente, es decir, enfocado a ganar. Lo cual Alondra dice que efectivamente eso es lo que ocurre. Así que llegamos a la ceremonia donde pues bueno, Freddy iba a platicar con rojos y azules, con azules, con Wilmary, porque pues bueno, Wilmary dijo que extrañaría mucho a Kenny, que luego lo conoció lo suficiente y lo quiere seguir viendo afuera en una gran amistad. Así que bueno, juego sería por la villa y la última serie por la familia se estaría jugando. Aquí vemos al equipo rojo que quería regresar a la victoria en este juego por la villa. Si les decía villa, última serie por la familia. Y los capitanes, los azules, vienen de una racha pues ganadora, importante ya desde hace varios días. Los rojos han ganado sentencias por ahí, pero en general el balance está a favor y por muchos de los azules en los últimos días o semanas incluso podemos decir. Bueno, este juego iba a ser con un formato diferente. Iban a ser cuatro atletas al mismo tiempo ahí en el circuito. Vemos aquí que estaba por ejemplo Kelvin, Wilmary, Venado y Catherine ahí en el circuito, en las arenas. Y así sería todo el tiempo. Se tornarían hombres y mujeres en la zona de la definición, en la puntería. Pero los azules, a pesar de este cambio de formato nuevamente, que muchos piensan que es para que los rojos puedan obtener la victoria, pues los azules simplemente dominaron el juego prácticamente de principio a fin. Llegaron a estar en un momento hasta 3 a 0. Y los rojos parecía que no podían responder adecuadamente. Después los azules se fueron hasta 5 a 1 a favor. Y los rojos parecía que no tenían reacción hasta que llegó Anissa y el Venado, que le ganaron ahí a Valeria y a Manuel, como lo podemos ver. Pero aún así, esa respuesta de los rojos no fue suficiente para que ellos pusieran en riesgo la victoria azul. Ya que como podemos ver aquí, el marcador ya va 6 a 2 a favor de los azules. Aquí nuevamente Catherine y Johnny Magallón pues daban un punto más al team famosos, pero pues no avanzaba más. Aquí vemos a Kelvin dándole algunas indicaciones, algunos consejos, algunos tips a Londra. Kelvin decía que no era traicionar a su equipo ni nada por el estilo, porque así como le daba tips a Londra, también le había dado tips a otros integrantes del equipo rojo y que el equipo rojo también les daba tips a ellos. Y pues bueno, así justificó Kelvin esta situación. Pero muchos piensan que sí está favoreciendo a Londra. Incluso vimos en el avance que Susana dice que esto sí le toma completamente por sorpresa. Así que Kelvin estará traicionando al team azul, ¿qué opinan ustedes? Y bueno, aquí vemos a Yamilet con el Venado. Esta carrera no contó, vimos el incidente que pasó con Yamilet. Aquí lo podemos ver, algo en el tobillo. Esperemos que pronto Yamilet esté de regreso a las arenas y no solo es el que se encuentre bien y pueda volver a competir. Se vio realmente muy aparatoso lo que ocurrió ahí, sobre todo la reacción de Yamilet. Esperemos que se encuentre bien. Bueno, el circuito seguía avanzando. Los rojos lograron sumar un punto más, 4 a 6. Aquí pareciera que podrían buscar el empate. Sin embargo, no fue así. Los azules siguieron avanzando. Aquí el marcador ya está 4 a 7 a favor del team contendientes. Y así seguiría avanzando. Kelvin, Claudia, Ney, Anissa estarían ahí en el circuito 4 a 8. Ya aquí lo podemos ver. Los azules ya a dos puntos de la victoria. A dos carreras de llevarse la victoria. Y no iban a desaprovechar esa ventaja. 5 a 9 aquí también tenemos. Ya los azules tenían el match point. Emanuel y Susana vivían el venado en el punto decisivo. Finalmente, Emanuel y Susana dieron el triunfo al team contendientes. Y se quedaron con la victoria. Así que el primer juego por la familia también es para los azules. Se quedan con la villa. Capitanes serían Kelvin y Briadan Herrera. Y hablando ya del avance, pasando hacia el avance. Aquí vemos a Fran Beltré saludando al team famoso llegando a las arenas. En el fondo podemos ver a Mirna. En el lado derecho de la pantalla de revista se puede ver a Alfredo Pan. Así que, pues bueno, así ya están los refuerzos aquí en la competencia. Y finalmente Alfredo es refuerzo y no es reemplazo como se suponía. Bueno, o al menos en el avance, en el segundo avance, pareciera que así es. Entonces, ya veremos si se confirma Alfredo como refuerzo o como reemplazo. Fran y Mirna se dice que sí son refuerzos. Y bueno, ellos serían los refuerzos. Hablando de lo de Kelvin, Nona, Susana, pues bueno, se ha dado cuenta de lo que ocurre. De los tips que le pasa Kelvin a Londra. Ella dice que es algo que la toma completamente por sorpresa. Y bueno, muchos dicen que finalmente los azules a través de Susana han descubierto la traición de Kelvin. Ya veremos finalmente qué es lo que ocurre. Se va a jugar por la camioneta, como lo habíamos dicho. La camioneta va a ser en este circuito. Y nuevamente se queda del lado azul. Es un rumor que se da prácticamente como un hecho. Que va a suceder que la camioneta se queda del lado azul. Y en particular, Kelvin no de Rentería sería el ganador de ese premio. De esa gran recompensa en este martes. Los martes de recompensa. Así que, pues bueno, ya veremos finalmente si se cumple o no el rumor. Según lo que se comenta es que sí. Kelvin gana la camioneta en el martes de recompensa. El equipo rojo en situación muy complicada. Ya hablamos de los refuerzos y la traición o supuesta traición de Kelvin. ¿Qué opinan ustedes? Pero en los comentarios qué van a ser el canal. Hasta el próximo video. ¡Gracias!